Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La epidemia de diabetes. Diabetes y obesidad son un matrimonio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno amigos, quiero compartir con ustedes las noticias que están pasando a nivel de todo el planeta tierra, acá en Puerto Rico pues no es una excepción y es que la diabetes está completamente fuera de control, de la misma forma que la obesidad también está fuera de control. Hace poco terminé de escribir mi libro nuevo que se llama Diabetes Sin Problemas. Este libro viene básicamente a ayudar a las personas que tienen seres queridos con diabetes o a los que tienen diabetes a poder controlar su diabetes. La diabetes se define como un problema de tipo metabólico. Inclusive los diccionarios médicos como el Stedman definen diabetes como una condición metabólica. De hecho no se puede controlar la diabetes si no se controla el metabolismo porque es un problema metabólico, es un problema en la creación de energía del cuerpo a través de la glucosa que es el combustible del cuerpo. Entonces veamos esta noticia reciente que acaba de salir de Puerto Rico que nos da una imagen de cómo está la cosa acá, pero no crean ustedes México anda bien cerquita de esto y Estados Unidos ni se diga y los otros países Costa Rica y demás todos están teniendo una epidemia severa de diabetes. Vean esto un momento. desde la década de los 80 se ha mantenido como la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Hablamos de la diabetes. Como nos reporta Luz de Leda Vélez en Noticias Salud, un nuevo estudio señala que los estilos de vida han abonado a que la prevalencia siga aumentando. El estudio hecho por la División de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud revela que de un 7% de diabéticos mayores de 65 años en el 1970, esa cifra ahora alcanza en prevalencia un 16.5% de los adultos, o sea unos 465 mil. En estudios anteriores sabemos que a veces la persona puede tener la condición y no saberla y a veces puede tardarse hasta un periodo de 10 años en que esa persona con la condición se llega a diagnosticar. El CDS ha estimado que uno de cada tres pacientes con diabetes no lo sabe, no ha sido diagnosticado. Y eso elevaría la cifra a más de medio millón de personas. Otro dato importante es que a mayor edad mayor es el riesgo de padecer la enfermedad. Según la doctora Jessica Irizarry existe una relación estrecha entre la obesidad y la diabetes. Señala que aparte de la predisposición genética los estilos de vida han influido en su incremento. Uno de los problemas que plantea el estudio es que cerca del 50% de los diabéticos no se realiza en el examen comprensivo anual de los pies, lo que puede degenerar en amputaciones. Otro de los datos relevantes del estudio es que deja demostrado que existe una estrecha relación entre la hipertensión y la diabetes, demostrando que 7 de cada 10 pacientes la padecen. Eso es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Tener ambas condiciones. Porque los pone a mayor riesgo de padecer infartos del corazón, de james cerebrales y otras enfermedades cardiovasculares. Además indica que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres y que una tercera parte de los diabéticos utilizan insulina. La recomendación dice es que puede prevenirse así como sus complicaciones si se modifican los hábitos alimentarios y se hace ejercicio. En temas de salud, Lucerita Vélez, Noticentro. Bueno, ahí lo tienen. La realidad es que la diabetes está completamente fuera de control. Voy a la pizarra un momentito para explicarles algo porque si usted tiene seres queridos con diabetes o tiene ya una condición que se llama prediabetes o inclusive tiene usted una barriga o una panza como llaman en México, o grande, eso significa que ya usted tiene el hígado graso y ya usted está en alto riesgo de diabetes. Voy a la pizarra un momentito porque quiero explicarles cómo en este libro estoy haciendo todo lo posible para que usted pueda no solamente controlar la diabetes, pueda evitar que sus seres queridos la tengan. Es más fácil prevenir el problema que después tenerlo que manejar. La realidad es que lo que he visto a través de muchos años de trabajar es esto. La diabetes, diabetes y la obesidad están íntimamente relacionados. Se sabe por las estadísticas, por lo menos las estadísticas americanas de la Asociación de Diabetes Americana, que el 85% de los diabéticos están sobrepeso u obesos. O sea que la gran mayoría de los diabéticos padecen de sobrepeso padecen de sobrepeso. Cuando usted ve que el cuerpo crece en el área abdominal, el área abdominal, esto lo que significa es que el hígado está graso. El hígado graso significa que su hígado que está aquí se ha tapado de grasa. Cuando eso se tapa de grasa ya no puede filtrar. El hígado hace más de 500 procesos distintos para el cuerpo y eso es lo que hace esa barriga, esa panza protuberante. La grasa abdominal es una grasa muy distinta al resto de la grasa del cuerpo. Es una grasa inflamatoria. Por eso es que entre los diabéticos hay 4 veces y media más ataques al corazón. Entre los diabéticos hay 5 veces y media más cáncer. El 95% de todas las personas que le hacen amputaciones es a diabéticos. El 89% de todas las personas que están en diálisis, que perdieron los riñones es por diabetes. Sobre el 48% de los diabéticos tienen problemas de neuropatía, o sea que van perdiendo la sensación en sus pies y eso también afecta a la función sexual porque pierden también la sensación en todas las áreas sexuales. O sea que no hay ninguna enfermedad más degenerativa que la diabetes. No nos olvidemos de mencionar que la diabetes es una de las causas principales de ceguera. Sobre el 85% de todas las personas que tienen ceguera es por diabetes. O sea que por donde quiera que usted lo mire, esta enfermedad de diabetes que está íntimamente relacionada a la obesidad, porque mire lo que es la diabetes. La diabetes ocurre cuando la glucosa es demasiado alto. Para usted engordar, para usted ganar peso, para usted crear grasa, necesita por fuerza subir la glucosa. Si usted no sube la glucosa, que eso se hace principalmente con los carbohidratos, no hay forma de engordar, no hay forma de hacer grasa. Así que una forma efectiva de controlar la diabetes es controlar los carbohidratos. Lo que se propone en este libro, Diabetes Sin Problemas, es que usted utilice la dieta 3x1, no la 2x1, la 3x1, inclusive se le enseña como a usted romper el vicio, porque hay muchos diabéticos que ya están como adictos al pan, al trigo, a la harina, al arroz, al maíz, a la papa, a los carbohidratos que son almidones, que son adictivos, que tienen esa cualidad adictiva. Ahora, una vez que usted entiende los factores que controlan la diabetes, usted la puede controlar, pero sobre todo lo que es más importante es que usted puede salvar a los suyos. Hay un negocio allá afuera señores, el negocio es que ustedes estén enfermos para que entonces tengan síntomas, para que entonces le puedan vender los medicamentos. Le toca a usted enterarse de cómo usted proteger a los suyos y cómo usted protegerlos, inclusive detectarlos a tiempo. En estos días tuve la noticia de una señora acá en Puerto Rico que después de haber leído el libro Diabetes sin problema, llevó a su niño a que le hicieran unas pruebas de diabetes. El médico no se la quería hacer porque es un niño delgadito, pero el papá de ese niño es diabético y ella quiso decir, bueno, si el papá es diabético, pues es posible que tenga herencia, vamos a revisarlo. El médico no se lo quiso hacer, fue a otro médico, finalmente le hicieron la prueba y el niño le salió diabético. Entonces ya esa señora pudo evitar que ese niño se empeorara. De hecho en el caso de este niño en específico, pues es un niño que ya encontraron que estaba perdiendo proteína por la orina. Cuando ya se está perdiendo proteína por la orina, lo que significa es que ya los riñones han sufrido daño. O sea que si usted tiene niños, nietos, seres queridos suyos que son jovencitos, que no tienen esa oportunidad de protegerse ellos mismos, por favor aprenda sobre la diabetes, ayúdelo a detectarlo y entonces proteja usted a ellos, porque allá afuera realmente no hay toda una campaña de educación para que el diabético se proteja. Hay más una campaña para vender medicamentos que hoy en día lo venden hasta en televisión. Y esto se los comunico ¿Por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.